Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de The Moonlighter, ¿vale? Me habéis enseñado algunas cositas, como dejar las cosas en el cofre de mi casa, ¿no? Para no ir cargado a la mazmorra, lo cual me parece totalmente lógico, no sé por qué no lo había hecho También me habéis dicho que los objetos que yo pongo aquí arriba, no los pierdo al morir o al salir de la mazmorra Bueno, al morir, porque van conmigo, ¿vale? Van en mis bolsillos, los que pierdo son los de la mochila Y eso me ayuda bastante Hoy no voy a vender mucho, simplemente quiero vender un par de cositas que he conseguido fuera de cámara He mejorado la cosa esta, la máquina registradora, ¿vale? Los clientes me dan más dinero por lo que pongo ahí He comprado una caja de ofertas Historia golem, esto vale 3.000 de oro, tío Voy a vender esto, y he conseguido también esto, tomo golem No sé muy bien qué es, pero también lo voy a vender, lo voy a vender a 3.000 Creo que no vale tanto, pero Y el jarro Vamos a vender todo esto, y cuando tal, pues salimos, mejoramos nuestra arma Mejoramos el guantelete, que me encanta un montón Y vamos a la mazmorra Para el objetivo de hoy, intentar llegar al jefe, lo máximo posible Quiero pociones también Necesito pociones, tío Vale, está muy caro 3.000 es muy caro ¿1.000? Es que no sé cuánto cuesta ¿Os acordáis del libro este? Este es el libro que conseguí cuando... Cuando caí al abismo y me salió el jefe Que, por cierto, me habéis dicho que no es un jefe Sino, bueno, es una especie de guardián Por haber robado el libro El tío te persigue y tal ¿Te lo llevas? Te lo llevas Muy caro, tío A ver, vamos a bajarlo a 500 Y el tío es inmortal Absolutamente inmortal Y te persigue durante toda la mazmorra Mira Mira, 500 está bien Muchas gracias He mejorado también la cama Vale, he mejorado la cama La he comprado Y lo que hace es darte 50 más de vida cuando descansas Y eso está bien Mira, fuera de todo el mundo Que me voy a la mazmorra Vale, buenas ventas Voy a mejorarme el guante, creo A ver ¿Dónde está? ¿Puedo mejorar con los objetos que tengo en el...? Ah, no puedo Necesito algo que está en medio que no sé qué es Podemos mejorar las cosas con las que tenemos en el baúl Vale, que no hace falta llevarlas encima para ir al mercader Eso es bueno saberlo, eso es bueno saberlo A ver Eh, podemos pillar a este tío ¿No puedes solicitarlo? ¿Qué? Ah, mientras sea de noche Vale, 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 vale A ver, voy a la bruja para mejorarme Hola ¿Este libro es tan bueno? Sí ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué libro? Ah, que estabas leyendo tú Baila Lo mejoramos ¿Hasta cuánto se podrá mejorar? ¿Se podrá mejorar infinitamente? No lo sé Ah, no tengo babas rojas, tío No tengo babas rojas Es que irme con dos pociones e intentar llegar a las F con dos pociones me parece súper risky Pero bueno, tenemos bastante daño A ver si con una buena ofensiva Creamos una buena defensa Venga, vamos Ya voy pillando el truco al juego Y me encanta Es decir que el juego me está encantando, tío Hay todavía cosas que desconozco Sobre todo aquí de la mazmorra Hay habitaciones que no sé qué coño O para qué coño valen, ¿sabes? Eh, hostia Un tío Un mímico Hijo puta Eh, mira Me han dejado el... El rollo este Con el que mejoro el guante Esto Herramientas para runas Parece haber sido utilizado para escribir textos en metal y piedra Podría utilizarlo Para acabar runas en mis armaduras Hostia, qué bueno, ¿no? Primera vez que me sale un mímico, eh Primera vez Toma La boca, cabrón Voy a darme los geles rojos Para comprar pociones O sea, meto bien, eh Casi 40 con cada básico, tío Meto muy bien Vale No voy a tirar... Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Roca de cristal Vale, vale Me estoy haciendo cositas nuevas Eso es genial Casi he perdido ya el escudo, tío Que tenía de haber descansado Bueno, da igual Aquí fue donde me salió el guardián O sea, me caí aquí ¿Os acordáis? Encontré el libro Y me salió el monstruo ese, macho Oh, espera Vale Voy a explorar todo Antes de... Antes de nada Uy Como reparto castaña, papá Bum, bum Mola muchísimo el guante El problema del guante es que es a melee Prácticamente Y a veces Te pasas de largo Y te chocas con los enemigos, tío Me pasa mucho a mí eso Coño Qué injusto, tío Tabuti Voy a romper las tinajas estas De algunas pueden salir cosas interesantes Suelta Vale ¿Qué es esto? Ah, lámpara de agua Sí, sí, sí Ya hemos conseguido eso Cuidado con estos tíos A ver, te reviento Estoy súper fuerte Joder Como corres Como corres Vale ¿Ya tenemos todo el mapa abierto? Vale Hay un camino por aquí No me dura ni un combo Machote Suelta Estas son las habitaciones Que no sé qué son Son como polillas Bla, bla, bla Aquí, no sé Aparte del texto Como una especie de lore Del juego Desconozco qué se puede hacer En estas habitaciones Lo deconozco bastante Vámonos Venga, Will Tú puedes Ok Vale, nivel 2 El nivel 2 es igual Bueno Un poquito más complicado Evidentemente Pero mantiene casi Los mismos enemigos Espera Yo todo esto lo voy a vender Los guijarros Estos los quiero Porque con esto puedes Fabricar armas Dios Adiós Joder Ah, mira Ah, mira, mira Me hace herramientas Genial El ítem se destruye Si recibes demasiados golpes Hostia, que putada Antiguo diseño de secuaz De inmediato De inmediato envía el ítem En la dirección señalada A la tienda What? Otro tomo de golem Diseños de golem De inmediato envía el ítem En la dirección señalada A la tienda A ver Vale Esto se destruye Si recibe muchos golpes Copia este objeto Al volver a la tienda Copia esto mejor Ah, no No puede copiar Otro objeto maldito Puede ser Bueno Aquí con estrategia Chavales Hay uno más rojo De lo normal Vale Vale, voy a ir con cautela Voy a ir lo más Cauto posible Gente, que quiero Quiero llegar lejos Aquí abajo seguro Que hay un Un guardián Seguro Seguro, eh En esas habitaciones Que son con esa forma Uy, un marantial Que bien Podría probarlo, eh Podría intentar robar el No, lo hago Cuidado con este Joder Meten bien, tío Que putada, tío Joder Hasta luego Hasta luego Hasta luego Está complicada Esa fase, tío Ay Rico manantial Menos mal que estás aquí Uy, no me recupera más vida Se agota o algo Es posible que se agote Tendría todo el sentido Que se agote Dios Esto es una putada, tío Podría pasarlo así Uf Compañero La estrategia Vale, aquí creo que llegamos Al nivel 3 ya, eh Uy, nivel 3, gente Un momento, eh Voy a vender cosas Esto fuera Esto fuera Las babas las quiero Que quiero pociones Vale Quita Ay, me caigo Se agota Yo creo que se agota Pero se recargará O algo Parará 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 Mierda 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 Cobrón Vale, bien ¿Qué hay aquí? Destruir la maldición de élita En la dirección indicada Vale Vale, quiero destruir esto Vale, genial Destruir la maldición de élita En la dirección indicada Al colocar el objeto A ver Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo muy bien Destruir un ítem en la dirección indicada Al lograr la ciudad Pues tú vas aquí Y lo que quiero conservar es este libro Así que lo voy a poner aquí arriba Estas páginas, gente No sé muy bien para qué valen Vale, por ahora sí Joder, con las pelotas Ay, cabrón Ah, vale Tienen que golpearse Por ahí no voy a entrar Ese sitio no Ese sitio no lo entiendo Es como un bosque distinto Vale Dios Suéltame Un momento, eh Voy a hacer esto con mucha calma Gente Uf, chaval Vale Estoy ratísimo Uno menos Uno menos Ah, perfecto, chaval ¿Qué es esto? Vale Son objetos que no quiero Como esto por ejemplo ¿Puedo venderlo, aunque esté maldito? Sí Está bien No puedo coger nada más Voy a vender esto Oye, ¿me conviene copiar el lingote? O sea, ¿lo arroca de cristal o me conviene copiar el tomo? Pregunta seria, eh Esto creo que se vendía bien, la energía cristalizada Venderla no sé hasta qué punto es buena idea Las piedras dentadas las voy a vender 14, mira, con la piedra dentada, ¿sabes? Vale ¿Qué nos queda? Vale, por aquí arriba No sé Son como polillas, bla, bla, bla Vámonos Nivel 3, ¿eh, gente? ¡Madre mía! ¿Por dónde era? Vale, si, ahora pasando el manantial Está agotado No, parece que se agota para toda la room O sea, la room aquí, de este piso Yo pensaba que era infinito ¿Pensaba que era infinito? Parece que no Vámonos Wow Uy, ¿esto? Cayó un objeto más de esa extraña criatura gelatinosa Este es un poco más sencillo que el espejo Es como los amuletos Transporta a un lugar seguro a cambio de oro Pero Y este es un pero importante El portal permanece abierto tras usarlo Esto significa que se puede volver al sitio de donde se salió Impresionante Qué conveniente Por ahora llamémosle catalizador Consejo El catalizador requiere más oro que los amuletos Hostia de puta madre, tíos Maravilloso ¿Dios 2000? La Virgen Santísima Usarlo Nos cuesta 2000 de oro Abro un portal a la tienda Y de la tienda podemos volver al portal Hostia de puta madre, gente O sea que yo ahora puedo irme a la tienda, eh Si quiero ¿Qué hay aquí? Vale, un mago Quinta ladrón Gente, ¿qué significan los cuadritos blancos que salen encima? Es una duda seria, eh Tío, ¿cómo le voy a dar yo aquí un...? Vale, vale ¿Cómo coño hago esto, tíos? ¿Cómo coño hago esto, tíos? De verdad, o sea, no... No sé muy bien cómo hacer ese combate ¡Basta! ¡Eh! Esta poción ya no me vale nada, eh No me curo un carajo, chaval Me están hinchando la cara, tío Me queda una sola poción, eh Va, con una sola poción no llego al boss Pero ni de coña Con una sola poti no llego al boss Pero ni de coña, gente Mierda Destruye un ítem en la dirección indicada Bueno, el de las gelatinas A pesar de que las quiero Para craftear cosas Las páginas estas no sé muy bien para qué son Diseño golem 2 Tengo ni puta idea ¿Qué hace? Copia el valor Copia este al volver a la ciudad Pues nada, adiós lámpara Creo que me estoy arriesgando un montón Joder ¿Veis? Aquí no hay nada más Vale Voy a forzar un poquito más Si me veo en apuros Tiro de piedra Con esto Y me piro Ah, me cago en Dios Creo que se me ha movido bien el personaje Estoy sin pociones, ¿eh? ¿Qué va, gente? Me viro Me voy, me voy, me voy Me voy Y no voy a utilizar la otra Voy a irme así Voy a irme así Creo que hemos avanzado un montón Necesito más vida máxima Y necesito más defensa Antes de poder enfrentarme Y pociones Necesito pociones Sin pociones Es que no No iba a ser nada A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué podemos vender? Esto lo voy a guardar Un momento Oye, eh ¿Dónde está lo que he traído? Yo no mandé aquí Ah, aquí está Vale Esto lo voy a guardar Bueno, voy a guardar En el otro cajón Voy a guardar esto aquí Las piedras de poder Cristal de poder Creo que son para mejorar, ¿verdad? Y... ¿Qué más necesito? Esto creo que también es para mejorar El hacer reforzado Me imagino que también es para mejorar Y lo que son las páginas Y todo esto No sé muy bien para qué es, tío A ver, voy a vender Tomo golem a 500 A 500 estaba bien de precio, ¿verdad? Sí, estaba bien de precio a 500 ¿What? ¿Se me ha crasheado el juego? ¿En serio? Gente, acaba de darme un crash el juego, eh Un lighter, unity Hugs contra el error Debe cerrarse No, me jod... Espero que se guarde, eh Se me ha crasheado el juego, gente Lo siento Voy a terminar aquí en el episodio ¿Vale? Se me ha crasheado, sí Por la puta cara Y espero que se guarde la partida Porque si no me voy a pegar un tiro muy fuerte Siento el... El... El final tan brusco Ya os traeré un episodio Mañana Mañana, ¿vale? Para seguir... ¿Qué coño pasa, tío? A ver si podemos llegar al boss Nada, gente Hasta el próximo episodio Hasta otra ¡Gracias!